...imagen trepado en el dark de mi mamá por ahí en los ochenta y tantos escuchando en Fórmula Romántica que mueve la esplacencia, ¿verdad? A los paisanos saben de qué estoy hablando Fórmula Romántica y sonaban estas canciones y no quería perder la oportunidad de hacer esto porque eso, lejos de habernos dejado se inscribió más en nuestra alma y estará para siempre esto es con todo el respeto a Juan Gabriel Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Sé que yo estoy convencido Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Es un rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Aquí sí empiezo a quitarme la ropa A ver si así se contenta la señora Hay poco amor Entre tú y yo Y eso es muy triste Creo que es mejor Que sin rancor Decidas irte Es por demás No me das más Siempre me dices No Y la verdad Es que jamás Me dices Te amo yo Tan solo yo Siempre te doy Lo que me pides tú Luego te vas Tardaste más Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es gratitud Y te tengo que esperar Hasta el amanecer Y todo Porque te amo Nada más Pero no puedo más Sé que me cansaré Es mucho Y es que abusas Tú De más Y el amor Y lo que me hanecido No te va a ser Y el amor Y el amor Y el amor Es el amor Ya vamos mejor Eso es Y el amor Cuando estoy contigo No me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino Llego de alegrías cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida, le di gracias al amor Por estar contigo Qué triste es saber que todo terminó Es decirle a mi amor a Dios Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos brillado Ahora has despertado Tarde o temprano Voy a estar contigo Voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Amor 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 Eterno Eterno Amor Amor Muchísimas gracias.